Oh Padre trai escarpinos Oh Padre trai escarpinos Ataos y con dos cordeles Ataos y con dos cordeles Vergüenza te había de dar Siendo en casa Tres mujeres Por un vecín que te di Te pregno tu madre un día Da mi niña otro tú a mí A ver si regne la mía ¡Gracias!